...en las escuelas, trayendo este mensaje en estos días tan particulares, ¿no? No, significa una gran oportunidad para poder transmitir realmente lo que pasó en Malvinas. Es una forma de desmentir, desmitificar todo lo que se habló en esa etapa que se llamó de desmalvinización, que yo siempre digo, fue mucho más profundo. Fue de desargentinización, porque ahondó tanto y destruyó tanto nuestras instituciones y creó esta separación en el pueblo argentino, que tenemos que pelear para borrarla, ¿me entendés? Así que yo re feliz de que me den estos espacios y agradecido a los directores de esta escuela y a la sociedad en general que va comprendiendo la verdad de lo que ocurrió hace 40 años atrás. ¿Cómo es su encuentro con los estudiantes y las estudiantes de cada colegio al que va? Es fantástico. Siempre siento que hay, como viste recién, una interacción, un ida y vuelta, que es importantísimo. Tengo mucha fe en ellos. ¿Qué significa pensar Malvinas hoy a 40 años? Teniendo en cuenta el reclamo soberano que sigue habiendo, también lo que es las vías diplomáticas que hoy se tratan de llevar a cabo. Sí, yo soy un convencido de que por la vía diplomática, Inglaterra nunca va a devolver, como nunca lo hizo históricamente, a los territorios que fue usurpando y desbastando. Argentina es una víctima de Inglaterra desde antes de nuestros orígenes. Aquellos que hayan leído y que les interese la historia lo pueden corroborar. El reclamo tiene que hacerse por medios que signifiquen algún tipo de presión que no necesariamente es la guerra. Hay cantidad de presiones políticas y económicas sobre las que seguramente Inglaterra tendrá que ceder. Solamente tenemos que tener funcionarios de cancillería, diplomáticos y gobernantes, estadistas y preparados, que hace años que no los tenemos. La sociedad argentina tiene que dejar de ser un simple habitante, tenemos que dejar de ser simple habitantes de nuestro país para transformarnos en ciudadanos. Ciudadanos que cumplamos nuestras obligaciones, pero que exijamos nuestros derechos. Y cuando digo exigir nuestros derechos, no me refiero a piquetes, ni a romper, ni a cagar iglesias. Me refiero a levantar nuestra voz exigiendo a quienes nos deben representar que lo hagan con dignidad y honradez. A 40 años de Malvinas, ¿cómo es usted encontrándose también con los aviones, piloteando aviones? ¿Los recuerdos? ¿Qué recuerdos tiene? No, recuerdos hermosos porque fue una etapa de mi vida muy importante. Pensá que yo elegí ser oficial de la Armada Argentina. Pensá que yo elegí ser piloto y fui piloto de combate, piloto de portaaviones de la Armada Argentina, que es algo fantástico. Así que los recuerdos son hermosos recuerdos. Y feliz de haber podido cumplir con mi compromiso de defender a la patria. Para mí hubiese sido terrible no haber ido al combate. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.